quien habla más mientras hacen el amor y después de mucho buscar y mucho buscar qué hacer queríamos divertirnos y que encontramos esto llamado quien que le hicieron y le hicieron varios youtube youtube lo hicieron más lo hicieron varios youtubers como volver tomorrow y todos esos y creo que viene de tiktok así que dijimos porque no así que bueno nada se supone que esto tiene que ser una almohada nosotras no tenemos almohada así que hicimos esto así julieta usan almohada la lincha de la casa me van a sacar mi mamá suficiente que no sabe que estoy usando la harina de del pan la harina y la que se tiene que por favor adentro tiburón antes de empezar vayan a seguirnos a nuestro instagram que se dejamos por acá y suscribirse a este canal que cada vez somos más y es increíble tipo no lo podemos creer lo rápido que estamos creciendo y también síganos en nuestro tiktok tenemos a empezar para perra no no te hice con todo y encima justo la remera limpia dos mil años más tarde primera pregunta vamos no respires no respires no te preocupas quien se disculpa primero después de pelear quien le pidió a quien de ser novios cuál de las dos le hace más ilusión tener hijos quien de los dos más chistoso no quien es más romántico no lo dejaba hablar viste por qué no es justo para descupirme pero respiro por la boca y son todos me tocan a mí y bueno será que vos son la mejor del equipo del equipo lince quien es más paciente quien cocina mejor bueno tuvimos problemas como siempre no es un vídeo nuestro si no tenemos un problema tecnológico tecnológico y este vez fue que se me sobrecalentó el solar a las 5 de la tarde si por tenerlo al sol y tuvimos que movernos nos están viendo todos los vecinos diciendo guay porque qué hacen quien es más comilón julita es una mujer aficionada a comer postres y cosas dulces y caro me consiente siempre siempre que le digo me compras un postre caro va al kiosco y me compra así que quien lava los platos despacito mi amor si no generalmente yo lo hago en mi casa y ella en la suya pero bueno ahora como está viendo conmigo a veces los la vaca sí porque yo odio lavar los platos y yo soy buena y los lavo es muy buena quien dijo te amo primero la intensa si yo soy bastante intenso literalmente al mes de conocernos o no sí quien tarda más en arreglarse horas es infumable perdón pero eso es no saben tipo empezamos a prepararnos yo ya terminé y ella me te planchas el pelo estoy más maquillada igual para todas las preguntas las elegiste para que me toquen a mí no quién es más amigable ella es más amigable que yo pero yo soy más vergonzoso quién es más sucio en la cama bueno si se preguntaban quién era las dos quién es más desordenado parecita no saben lo que es tipo miren que yo soy desordenada pero ella a otro nivel es como el emperador de los desordenados en la ducha si no está bueno para el medio ambiente pero disculpen disculpen vallero se baña yo ya lo dije esto no mentira en dos segundos yo no entiendo cómo hace para bañarse quién llora más cuando está enferma solo voy a decir que julieta un día me hizo levantar a las 6 de la mañana de un domingo el único día que puedo dormir para ir a la guardia sí porque me daría la panza igual me acompañó se hace la mala pero me acompañó quién es más dormilón igual eso relativo porque yo si puedo dormir duermo sí pero claro no es el mismo enorme la siesta nada no podría estar todo el día durmiendo soy un oso quien gasta más dinero y ahogate ahogate ahí es una máquina si no la dejas se compra todo lo compras cuando nos fuimos a vacaciones era cosa que veía cosa que quería era una cuadra churros otra cuadra pines pin un pin para la croc otra cuadra que compramos para una revolu compra fueron las bombillas metálicas que nunca usamos ayer y el sticker de ames o strong se un sticker de ames o strong que no se le puso a ningún lado porque caronator es un poco acumuladora le gusta tener cosas sin usarlas quien tarda más en hacer las maletas para los viajes literal me quiero llevar todo siempre claro es como que es mucho más sintética dicen aparte yo es como que ya tengo todo escrito entonces yo es bueno necesito ahora esto 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 y esto pum lo meto y listo ya está y yo siempre desorganizada le copio la lista a ella tipo no tengo no tengo mi lista agarro la lista de ella y lo que ella puso pongo lo mismo quién da los mejores regalos vos también las dos damos buenos regalos para mí el mejor regalo que me regalaste valga la redundancia es este anillo eso te encantó en el encima fui y lo compré me quedé dos meses de viaje de intercambio en australia lo compré como que te diga a la primera semana y ya lo tenía para tu cumpleaños que en febrero si es increíble y bueno nada me enamoré de este anillo quien canta mejor ninguna ninguna pero que lo tiene como oficio de cantante o no una hostia los trajes nada quieren soporta menos el frío les juro si muy friolenta pero friolenta nivel que hace frío si me estoy cagando de frío ponele pero ella está así temblando y con los dedos azules y hace así con los dientes aparte el que van a pensar tipo esta cara quien come más dulces vos y del otro lado vos y de vuelta vos si tengo un problema con los postres a mí me da un postre y vive comiendo postres y todo quien ronca ninguna quien maneja mejor ninguna maneja quien se emborracha más tiene más celosa no julieta ahora las dos antes era yo ahora las dos mentiras y que no quien se tira más pedos sin palabras quien hace mejor café eso es lo bueno de trabajar en una cafetería quien pasa más tiempo con el celular la estoy pegando a quien le gusta más la comida chatarra a las dos me estás cagando volvete yo en todas a quien le gusta más la playa y si odio la playa tomate lo merecías quien tiene más zapatos que no usa encima quien guarda más cosas inútiles ay dios mío y ahí metete bien ahí es una máquina de guardar cosas a quien le huelen más los pies no voy a emitir opinión le agarra la agarró la pompa a la otra primero y como para no quien invitó a comer primero a quien claro a mí quien da más abrazos ella la intensa quien vive más en la luna vos en cualquiera igual vos también cuando te pido ayuda está desaparecida quien pierde más calcetines a quien le gusta más perrear yo me agarra de acá porque sabe que soy yo el más fiestero quien vomita más a menudo carolina me compra de torrey en el kiosco y me la trae porque yo me siento mal y vomito quien tiene mejor ortografía la ortografía la de linda de escribir bien no y si claro que la que no te comes ninguna quien es más creído ninguna quien es más orgulloso yo pensé que me vas a poner a mí no me gusta perder en nada sí pero cuando nos peleamos menos orgullo tener sí pero yo pienso cuando ganó algo yo pensaba nuestra pareja tiene mejor en los videojuegos así que caro juega play para todo así que ya quien perdió la virginidad primero más joven dice no primero más joven calcula las dos no a las dos quien habla más mientras en la de sí decimos quien habla más mientras en el amor a dos mentira quien habla más en general no yo no hablo más está todo el día saca 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 si conmigo está todo el día hablando la puta madre no se calla nunca quien regaña más vos y del otro lado vos porque sos una chinchuda es verdad quien es está más en forma quién está más en forma claro no sé los glúteos que tiene porque decías quién es más competitivo no saben cómo se enoja por perder al amago quien come más rápido no mi amor vos comes rapidísimo se tira sola me da lástima quien se va ni a menos basado en hechos reales así pero mira quien tiene peor aliento a la mañana y todo el día mala sí la verdad es challenge está re bueno es muy divertido si quieren hacerlo con alguien está bueno para divertirse un rato pongan un algo acá que sea el colchonado porque claro me rompió el tabique una almohada si es posible así que nada si les gustó el vídeo denle like y suscríbanse que vamos a hacer mucho más vídeos de esta índole síganos en instagram que vamos a estar subiendo historias y haciendo vivos y haciendo muchas cosas y subiendo fotitos que nos hemos sacado lindas al fin